Hola, buenas noches. Bienvenido a nuestro Facebook Live del diecisiete de mayo, haciendo conciencia con Laura Rincón Callardo. Nuestro tema de hoy se llama la importancia de los berrinches para la vida. Te has de estar preguntando, ¿Y qué? Ahora resulta que los berrinches son importantes y necesarios para la vida. Gracias, Yadid, ya contigo. La primera me da la certeza y seguridad que ya se ve y se oye. Ay, checaremos el sonido. Ya está. Perfectamente. Bueno, pues te cuento que es un súper tema el de oye la noche. Un súper tema. Déjame bien, bien acomodar esto. Y ya estamos listos. Qué alegría que ya me están ustedes escuchando y viendo. Bueno, pues entonces quiero invitarte a que por lo pronto aproveches la noche de hoy para explorar en ti misma, en ti mismo, cómo te fue con este tema de los berrinches. Porque vas a ver la trascendencia y la importancia de haber vivido esta etapa nocional de manera satisfactoria. Y que se lleva a cabo como desde los dos años hasta los tres, perfectamente manejado por los padres. Y si no fue manejado bien por los padres, puede, pues puede durar hasta los cuarenta años o toda la vida. Seguramente tú conoces adultos que hacen berrinches como si fueran de dos. Seguramente los conoces. Bueno, entonces, por favor, aproveche esta información para revisar cómo me fue a mí en esta etapa. Ah, con razón entiendo ahora en mi vida adulta, pues cómo me está yendo con estos temas que tienen que ver con los berrinches. Seguramente también podrás explorar cómo manejaste con tus hijos esta etapa. Bueno, pues vamos a comenzar de una manera muy fácil de entender. Te voy a contar la historia de Luisito. Bueno, pues Luisito es un niño de dos años que tuvo una primera etapa del desarrollo, que es la etapa de la vinculación con la mamá, que tú seguramente la escuchaste aquí conmigo. Y si no la escuchaste, pues te recuerdo que todos estos Facebook Lives están ya en YouTube, metiéndote por Instituto Preco México. Bueno, ahí te vas a encontrar la primera etapa del desarrollo, que es la etapa de vinculación con la madre. Bueno, pues entonces, imagínate que Luisito tuvo una estupenda vinculación con su madre, un embarazo, un parto y un posparto vivió estupendos, no lo separaron de la mamá, no vivió miedo al abandono y transcurrió los primeros dos años de su vida, hecho un verdadero bombón para sus padres. O sea, ese niño no generaba más que alegrías, felicidad y orgullo. ¿Por qué? Porque tenía su primera etapa del desarrollo, vinculación con la mamá satisfecha. ¿Y cuál es la importancia del papá aquí? Ah, pues es grandísima, porque recordarán ustedes, ya lo platiqué, por eso no me voy a ir con detalles, que el papá arma la infraestructura y la plataforma para que la mamá pueda llevar a cabo un satisfactorio maternaje con el hijo de los dos. El papá puede involucrarse directamente con el bebé o no, no importa. Lo importante es que la mamá se sienta acompañada, protegida, ayudada, divertida y sobre todo mantenida, que no tiene el agobio y la angustia de que va a tener que abandonar a su bebé para regresar a trabajar. Bueno, pues Pepito, no, no, Luisito tuvo una estupenda etapa de vinculación y llega su fiesta de cumpleaños de dos años. Precisamente en la fiesta se avienta Luisito un berrinche que se tira al suelo y que verdaderamente se pone de todos colores, verde, rojo y morado en la cara y patalea y los papás se quedan espantados, avergonzados y sobre todo desconcertados porque no entienden cómo ese niño tan maravilloso que generó solamente orgullo y satisfacción ahora está generando esa ese tamaño de vergüenza. Bueno, pues Luis y Luisito explicar a sus padres por qué hace eso. Fíjense cuál es la explicación, que es sencilla y qué fácil de entender. Fíjate mamá que me pasé dos años amarrado a ti, pegado a ti como un apéndice tuyo en la vinculación contigo. Ya llegó el momento de que yo me empiece a separar de ti. ¿Y eso cómo se hace? Pues necesito empezar a romper estos hilitos que me amarran a ti para poder separarme de ti y ser una persona diferente a ti. Desarrollar mi propio yo que es diferente al tuyo. En la primera etapa mamá yo era como una continuación o apéndice tuya. Ahora ya voy en busca de mi propia identidad. Para yo poderme separar de ti, rompiendo estos hilitos de la vinculación, me necesito pelear contigo. Claro, vayamos a ver una en una pareja. Una pareja se separa, se aleja por lo menos de diferente cuarto. Cuando hay pleito en el amor, nadie se quiere separar porque estamos disfrutando el amor. Necesitamos rabia y pleito para generar una separación. Primer significado del verniche. Si yo no me peleo contigo mamá, no me puedo separar de ti para ir a armar mi propia identidad del Dios. Me necesito pelear contigo. Bueno, entonces este esencialmente de qué se trata. Se trata de que el niño tiene que mostrar oposición y rebeldía, así como un mini adolescente, ¿sí? Y para qué es esa oposición y rebeldía. Pues es que aquí nace algo maravilloso para la vida, que es el segundo significado de los verniches, que se llama el nacimiento de la voluntad del niño, que va a dar como resultado eso que se llama la fuerza de voluntad para la vida, que cuando nos la manejaron bien y la llevamos a la vida, pues con la fuerza de voluntad es algo muy positivo. La palabra fuerza es algo positivo. Y si yo tengo la fuerza de voluntad en mi lugar, en su lugar, entonces si yo decido convertirme en presidenta de esta república mexicana, pues lo voy a lograr, porque tengo esa voluntad en forma de fuerza dentro de mí. ¿Y cómo nace aquí? Pues nace así, figúrate que como cualquier planta, primero es una semillita que sembramos y luego germina una plantita de este tamaño, que luego va creciendo, 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 y se va a convertir en un gigantesco árbol que nos llevamos a la vida adulta y que se llama la fuerza de voluntad. ¿Y cómo se practica eso? El niño la empieza a conocer y la empieza a practicar. ¿Cómo? ¡Ay, muy fácil! Fíjate. ¿Se acuerda que se trata de oposición y de rebeldía para lograr ejercer mi voluntad, mamá? Y que tú me dejes practicarla, mamá y papá, porque apenas la estoy conociendo dentro de mí. Todavía no es una fuerza bárbara, pero sí ya se empieza a notar en los berrinches, que es una fuerza bárbara, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta? ¡Ay, muy fácil! Él llega a la hora de cenar y mamá trae la sopita de pollo y Luisito dice, no quiero sopa de pollo, yo quiero caldo de frijol, ¿sí? Y a lo mejor avienta la sopa de pollo. Ajá. O, por ejemplo, que dice la mamá o el papá, para la primera comunión de tu primito, te vas a poner este suéter nuevo con esta camisa y estos zapatos nuevos. Y Luisito dice, no, me voy a poner mis tenis viejos con mis jeans viejos porque yo me voy a poner lo que yo quiera, ¿sí? En resumen, está diciendo, mi voluntad es diferente a la de ustedes, déjenme practicarla, ¿sí? Entonces, fíjate que, este, es muy difícil para los papás esta situación ¿por qué? Porque es una mini adolescencia, entonces, voy a correr por otra sopa, me lo voy a llevar a la primera comunión vestido como un pordiosero, porque así se le da la gana. No, porque aquí vamos a aplicar algo muy, muy necesario que se llaman los límites. Los límites. Entonces, los padres, que no la tienen nada fácil, tienen que regular sus acciones entre permitir algo de voluntad, ¿sí? Y poner límites bien balanceado no es nada fácil, ¿sí? Porque los límites le marcan al niño, está muy bien, practica tu voluntad, haz tus berrinches, haz lo que tú quieras, ¿sí? Pero en esta casa, ¿qué crees? En esta casa no se hace un menú para cada niño que sí, con la petición de que se le antoje, no, 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 no. Y a la primera comunión del primito no va a ser hecho una facha, ¿no? Entonces, ahí está él, esta balanza de hasta cuándo dejo cumplir la voluntad y cuando no. Esto se va a repetir en la adolescencia, que es la búsqueda final de la identidad del yo, ¿sí? Entonces, fíjate, es una cadena que comienza con berrinches, que son una manifestación de fuerza de voluntad y número tres, el resultado es la estructuración de la identidad del yo. Y todo esto se lleva a cabo en un marco de límites. Desgraciadamente, hoy no te puedo dar muchos detalles, pero sí te voy a dar el secreto esencial de cómo manejar estos berrinches. Bueno, ¿qué pasa con los niños que las mamás pueden pensar muy tranquilas y felices? Mi niño no hizo berrinches, yo no tuve esa bronca. Que tengo una mala noticia. Cuando los niños no hacen berrinches, ¿sabes por qué no los hacen? Porque no tienen seguro el vínculo con la madre. Porque no se sintieron lo suficientemente pegados a ella. Entonces, si estuvieron así, así con un espaciecito en donde no hubo esa continuación de mamá que era el bebé, por lo menos los primeros nueve meses. ¿Para qué quiero hacer berrinches? Yo no me quiero separar de mi mamá. Yo quiero pegarme a ella, ¿no? Y tenemos a maridos o a mujeres de 40 años que están buscando pegarse a la pareja porque no lo lograron con la mamá. Entonces, para la pareja es un verdadero agobio porque está en el lumino chiquito aquí encima que espera y exige que me llenes por favor ese hueco que mamá me dejó. Esa necesidad que mamá no me satisfizo. Entonces, no tengo seguro el vínculo, no me pegué lo suficiente para que me quiero despegar. Si mi necesidad más profunda es mamá que tú me pegues a tu cuerpo y a tu ser y vivir contigo eso que se llama la simbiosis o vinculación, que es de los básicamente los primeros nueve meses, ¿sí? Entonces, figúrate qué importante. Los niños que no hicieron berrinches les va a faltar esa esencia de fuerza para la vida con la cual van a lograr lo que quieran y que se llama fuerza de voluntad. Entonces, resulta que los huecos que nos van quedando en el desarrollo de nuestra personalidad van generando que el edificio de nuestra personalidad se vaya a tambalear. Si tengo hueco en la etapa de bebé, que le llamamos etapa oral, pues en la etapa de berrinche voy a tener también otro hueco porque no voy a poder fundamentar mi mi identidad del yo sobre mi fuerza de voluntad, ¿sí? ¿Qué son los límites inamovibles? Eso sí, son inamovibles. ¿Cuáles son esos? Los que te puedes poner verde, morado y rojo, pero yo no arranco el coche si tú no estás amarrado con el cinturón de seguridad. Ese es un límite inamovible. Otro límite es no vamos a la calle si tú no me das la mano. Y obviamente la comida. Esta es la comida que hay en la casa. Se les dice, es lo que hay. No, no quiero. No hay ningún problema. Me lo llevo y no comes. No comes hasta la siguiente comida que es la cena. Y entonces va a conocer el hambre, ¿ves? Y va a valorar la comida, ¿sí? Si lo dejas sentir el hambre. No te vas a pelear con él como si tú también tuvieras dos años, ¿sí? Tampoco, fíjese que qué interesante. Vas a hacer tres menús con tres diferentes sopas para los diferentes caprichos de la familia, ¿sí? Porque un niño que no experimentó los límites en esta etapa, realmente el niño se crea este esta personalidad de niño que se llama el pequeño tirano. Se fabrica desde la etapa anterior, desde que era bebé, ¿sí? Realmente detrás de la personalidad de un pequeño tirano existe un trastorno de vinculación con la mamá. Ese es un posible buen tema del cual pudiera yo hablar pronto, el pequeño tirano. Entonces, te queda claro que los límites son tan importantes porque nadie quiere un pequeño tirano en su casa porque va a dar como resultado un gran tirano en la vida adulta y quieres que te diga una tragedia que el tirano tiene remedio en la infancia hasta los 10 años con la terapia de contención, pero el adolescente tirano y el adulto tirano prácticamente no tienen remedio. Entonces, el tirano no hace, no, no, no nace, lo hacen los papás, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando, ahora te estás haciendo consciente, ¿qué pasa en los padres cuando sus hijos hacen berrinches? ¿De qué interesante? Pues, ¿recuerdas que hemos hablado también del niño interno lastimado que todos guardamos? Bueno, si tú guardas un niño interno lastimado que no le permitieron hacer berrinches, ve lo que va a suceder cuando tú estás presenciando el berrinche de tu hijo de dos o de tres. Entonces, tu niño interno te grita desde dentro, pégale, castígalo, enciérralo, esté vellalo contra la pared. ¿Por qué? Porque tu niño interno no tolera ver un niño berrinchudo cuando a él no se lo permitieron. Entonces, allí estamos educando niños desde un lugar equivocado, desde un lugar de la inmadurez y de nuestro niño interno lastimado. Y eso no va a salir nunca bien, porque vamos a repetir las heridas en nuestros hijos, heridas emocionales idénticas a las que nosotros nos causaron. Y el cuento nunca acaba. Entonces, es cuando el papá o la mamá se sienten, más bien reaccionan como si también tuvieran dos, o máximo cinco años, ¿sí? Y zarandean, y pegan, y gritan, y encierran, y mandan a otro cuarto. Entonces, han de estar pensando, ¿y cómo le vamos a hacer? Entonces, ¿cuál es el manejo que conviene? Número uno, que casi, casi, esta receta la doy siempre, cada noche de los lunes, es una adecuada comunicación. Porque te acuerdas que adultos civilizados y maduros actúan con el neocórtex o corteza cerebral, que es la parte inteligente de nuestro cerebro. Adultos, adultos y maduros e impulsivos actúan con el cerebro reptiliano que está acá atrás y es el menos inteligente porque es el que compartimos con los animales. Y se ocupa de la sobrevivencia, ¿sí? Entonces, muchos padres que no tienen idea de lo que te estoy contando, a la hora de que hay un berrinche de un hijo, reaccionan como si se tratara de sobrevivencia. El cerebro reptiliano se prende y dice, ahí está tu peor enemigo, un depredador peligrosísimo que te está atacando. Atácalo tú también, ¿sí? Y entonces, ¿qué sale? Herida emocional garantizada que tú le estás haciendo a tu hijo porque le estás diciendo indirectamente, en esta familia no voy a permitir que nadie practique su fuerza de voluntad, nadie tiene autorización de contactar y sentir su fuerza de voluntad, absolutamente nadie, ¿sí? Entonces, la semillita que se está asomando y está creciendo así, pues vengo yo, padre o madre ignorante, y le hago así, ¡pap! Le pongo un brazo encima y esa semillita nunca se va a convertir en el gran árbol de la fuerza de voluntad. Bueno, primero comunicación. Para poderle decir al niño, estás muy enojado porque no te compré la paleta. ¡Sí, estoy muy enojado! Se trata de que te lo mantengas en el nivel verbal para que lo invites a que él hable de lo que le está sucediendo. Si tú le dices, estás muy enojado porque no te compré la paleta, ¡sí, yo quería la paleta! Y mientras esté hablando, está perfecto porque no se está tirando al sueldo, lo cual, con lo cual los niños también sufren. No se le pasa nada bien. Fíjate que yo digo que es como que se les mete un chamuco. Sí, en México un chamuco es como un diablo, una forma así chusca de decir, ¡diablo! ¿No? No lo pueden controlar. Es más fuerte que ellos se sienten rebasados por ese chamuco y luego se sienten culpables. Sí, se sienten muy, muy mal. Entonces, cuando la mamá o el papá lo toman personal, sienten que es hacia ellos esa rabia. Sienten que es una manifestación hacia ellos. No, si Luisito te pudiera explicar, te diría, se me metió el chamuco. Ya no tengo aquí metido. Ayúdame, por favor, con él. Yo no lo puedo controlar solo. ¿Y cómo lo vas a ayudar? Ahora te lo voy a explicar. Primero, comunicación. Saca todo tu coraje. Sí, 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 puedes gritar. Estamos en el coche, puedes gritar todo tu coraje. Sí se puede uno enojar. ¿No sabes por qué no te compré la paleta? ¿Por qué no quería yo que se ensucie el coche? Porque hace calor, la paleta se derrite y mi coche se ensucia. ¿No? Entonces, el niño estás apelando también a su corteza cerebral, que es su parte inteligente, y el niño entiende por qué no le compraste la paleta. Eso es comunicación. Cuando ya se nos sale de los límites de la comunicación, ve qué maravilloso es el abrazo de contención. Fígulate nomás. Quiero que sientas esta diferencia. Ponte en los zapatos de Luisito. ¿Qué sentirías que estás tirado en el suelo siendo devorado por tu chamuco? Y tus papás te dicen, a tu cuarto, y sales cuando se te haya pasado la furia. Eso se llama, ah, eso es un producto americano que se llama Time Out. Vaya. Pero aquí en México, pues, muchos años se ha creído, y todavía se cree, que lo que viene de allá en materia de educación y de pedagogía y etcétera, pues es muy bueno. Hay que copiarles. Hay que hacer Time Out. En México se llama Tiempo Fuera. Y Tiempo Fuera quiere decir, te me vas a otro lugar. Ajá. Entonces, fíjate qué siente el niño. Cuando yo me enojo, no cuento contigo, no me ayudas con mi chamuco, me siento pésimo, me siento culpable, me siento devorado por el chamuco, y para rematar, tú me alejas, me excluyes, me mandas a la soledad y al aislamiento, a que solo allí me acabe de devorar el chamuco. Ese es lo que un niño siente, ¿sí? Y luego, ¿qué sigue? Bueno, pues, cuando ya tú le dijiste que hasta que se le pase, ¿no? Entonces, él está sufriendo allá, se la está pasando pésimo. ¿Cómo va a ser para salir de regreso y que lo perdones? Pues sale así como perrito con la cola entre las patas. Todo mustió. Se tuvo que tragar y empacar el coraje, la rabia, se la tuvo que meter. Pues si no, como, como sale del aislamiento. Y sale y dice, mamá, ya, 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 voy y me voy a portar bien. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Sí, pero cuidado y lo vuelves a hacer. No, ya no lo voy a volver a hacer. Y el coraje y la rabia, ¿dónde fue a dar? Pa' dentro, pa' dentro y pa' dentro, ¿sí? No embalde, dicen los niños, no puedo ir al colegio porque me duele la panza, porque me duele la cabeza. Y de adultos no te quiero decir lo que es ir a la vida adulta con el coraje metido en el cuerpo, ¿no? Ahí te va la segunda opción, el abrazo de contención. Está tu niño allí tirado en el piso pataleando fuera de sí, literalmente fuera de sí. No en pleno centro comercial, por favor, ¿no? Ni en casa de las abuelas porque se van a infartar los abuelos con esta manera de manejar el berrinche en tu casa. Y avisas a todo mundo, no, no necesito que nadie sea su, usted, quien quiera puede entrar a ver, digo, no estoy haciendo nada horrible. Vas a tomar a Luisito del piso, lo vas a sentar en tus piernas, frente a ti, panza con panza, le abres las piernitas, le cruzas los brazos y lo abrazas apretado. Y aquí abrazado le dices, saca toda esa rabia, yo te ayudo. Puedes gritar todo lo que quieras, ¿sí? Claro, tu timpano puede acabar un poquito afectado esa noche, pero no le va a pasar nada, ¿sí? Claro que pones límite, tu cuerpo es un límite, ajá, pero no me pedís que es la lonja por acá y no me javas el pelo. Aquí yo te ayudo, sácalo todo. Por supuesto al principio se te pone como un potro salvaje, pero tú le dices, aquí te estoy ayudando. Saca todo ese coraje, yo te ayudo y te voy a soltar hasta que te sientas bien. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama mostrar el amor incondicional. Quiere decir, cuando tú estás en tu peor forma y manifestación de tu existencia, yo te tengo cerca, yo te abrazo, aunque quisiera ahorcarte en este momento, yo te estoy acompañando y yo te estoy conteniendo para que no te sientas desbordado por tu chamuco. Yo te contengo para que sientas mi amor incondicional, para que sientas como yo acepto tu coraje y te presento y te presto mis brazos para que tú te sientas protegido, apoyado, contenido, amado, a pesar de que estás furioso. Obviamente yo no le voy a decir ya tranquilo mi amor, no, 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 yo también estoy furiosa, porque la mera verdad, eso nos produce furia, ¿sí o no? Bueno, entonces yo también saco mi furia y yo también estoy enojada, porque no me gusta lo que le haces a tu hermano y no me gusta que paties al perro, no me gusta que hagas eso, aquí estamos los dos enojados y no nos vamos a separar hasta que estemos bien los dos y no nos sueltas. ¿Qué te parece? Entonces, obviamente no lo vas a hacer diario, ni tres veces al día, lo haces cuando tengas ganas, cuando tengas tiempo, porque no lo puedes soltar a la mitad, porque es como si le abres aquí con la furia disparada y tú lo dejas porque ya te vas a trabajar. No, nunca le vayas a hacer eso a más, mientras que no tengas el tiempo, ¿sí? Y puedes avisar a las gentes con quien vives, ¿sí? Le voy a ayudar a Luisito a sacar la rabia, si alguien quiere venir, no hay problema, pero ahorita no cuenta nadie conmigo porque voy a ayudarle a Luisito a sacar la rabia o el coraje. Ajá. Entonces los niños aprenden en esta casa, el coraje está permitido y además papá y mamá nos ayudan en la expresión del coraje, ¿sí? Y no les quiero decir qué maravilloso es esto entre parejas. Ay, ese puede ser otro buen tema. Bueno, entonces te queda claro la diferencia. Esencial, cuando tú te enojas de esa manera, no cuentas conmigo, no te enseño cómo se saca, no te ayudo, no te apoyo, te alejo de mí y te estoy enseñando que metas la programación en tus conexiones neuronales de ante el enojo, me alejo. Eso es lo que los niños aprenden, ¿sí? De la otra manera, ante el enojo, cuentas conmigo, yo te ayudo, yo te enseño cómo se saca la rabia, yo te apoyo y yo te contengo para que no sientas que el chabuco te devora, sino que estás seguro en mis brazos, ¿sí? ¿Y cuándo lo voy a soltar? Bueno, pues llega un momento en que ya empieza como a conectar con el sentimiento de abajo que es la tristeza y puede llorar y ya en el llanto, ya obviamente lo acaricias y le dices, sí, también después de la rabia viene mucha tristeza, pero sácalo aquí conmigo, sácala, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y luego fíjate qué simpático, como a cabeza esa escena, pues de repente voltean y dicen, mamá, papá, ya pasó, ya pasó, ya estoy bien, ya estoy bien, casi casi te dan las gracias. O sea, ya pasó, quiere decir, me invadió algo que yo no pude controlar, ¿sí? ¿Y por qué es tan fatal levantarse e irse, digo, no levantarse, en una vida adulta en donde tú fuiste víctima de esta enseñanza, todos los adultos que me están escuchando, desde su época seguramente ya se estilaba el timeout. Fíjate que sí, qué divertido es esta cosa que ya a mí siempre me divierte y lo observo con detenimiento en las programas, este, cine o series o lo que sea, americanas, observa, por favor. Siempre que hay alguien en una discusión que ya se pone un poquito candente, cuando ya se ponen niveles que ya me estoy enojando, uno de los dos de la discusión, se para y se va, se aleja. ¿Por qué? Porque el programa automático está diciendo, ya la temperatura del coraje está alta, toca que te pares y te largues, porque eso te enseñaron de niño, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo se resuelve el coraje con esta estrategia? No se resuelve, no se resuelve porque, porque entonces ya regresa la otra persona de la pareja, ¿verdad? De su cuarto o igual azota la puerta y se larga. Yo tenía una paciente que me contaba que cuando el papá y la mamá se se enojaba muchísimo, lo que hacía el papá es que se iba a España y entonces regresaba lleno de regalos para toda la familia, pero se iba, no nos iba ni a la esquina, ni al restaurante, ni con el amigo, se iba a España. O sea, allí este papá de de veras que se podía dar el lujo de largarse por un buen rato con el enojo y entonces ya ese enojo nunca se solucionaba, porque la única manera de solucionar el enojo es dialogando. Estamos muy enojados ahorita, ya nos conocemos, mejor ahorita no nos ponemos a dialogar. ¿Nos damos cuánto? Media hora, una hora, yo necesito cinco horas. Perfecto, tómatelas, haz lo que quieras cinco horas, pero luego lo vamos a hablar. Porque si no lo pasamos por el raciocinio humano, la reacción otra reptiliana es de animales, ¿sí? Que atacan, el reptiliano es el que ayuda al hombre primitivo de la caverna a atacar ante un depredador que se le echa encima o a huir para salvar su pellejo o su vida. Es lo que hacen los papás cuando no conocen otras estrategias. Atacan con violencia, con algadas, con todo lo que ya sabes. O con palabras, es atacar. O huir. Le enseñan al niño desde chiquito a huir mandándolo a otro cuarto. Eso se llama time out y es el peor método educativo porque acaba poco a poco con el amor. Polaridades, rabia y amor. ¿Te acuerdas? Para poder estar en la polaridad del amor con quien tú quieras, no tienes que tener guardado ni un pedacito de rabia porque eso te deteriora el amor. Y esa es la tragedia del time out. Que el coraje no se resuelve. Se aleja la persona. Y entonces hay parejas que después de un rato dice uno de los dos, pues ya no te quiero, te doy la noticia de que me quiero divorciar de tipo, que ya me enamoré de alguien más. ¿Cómo? Si nos llevábamos tan bien, pues eso pero ya estuvo. Pero a ver, con tanto time out y tanto largarte tú o largarme yo a la hora del enojo y que nunca lo resolvimos. ¿Qué crees? Se me acabó el amor. Porque o guardamos uno, coraje, rabia, o guardamos amor. No caben los dos. Resolvamos el amor, la rabia, para que el amor se pueda volver a expandir y tener espacio. Bueno, pues fíjense que creo que yo ya acabé mi parte y ahora sí me voy a concentrar en sus preguntas. Aquí empieza a los dos años el contacto primero del ser humano con el sentimiento de rabia sentido en todo el cuerpo. ¿Sí? Como te digo, bien manejado dura de dos a tres, un año, ¿sí? Mal manejado puede durar hasta los cuarenta o toda la vida. Se quedó la persona manejando el coraje o la rabia pésimamente mal. ¿Por qué? Porque no le enseñaron en la infancia. Ajá. Y cuando te la tragas, bueno, pues pobre cuerpo. Un día el pobre cuerpo, este, se manifiesta con enfermedades y síntomas y te está queriendo decir, a ver, o solucionas tu tema de la rabia o, o ¿sabes qué? Que, que nos vamos de esta vida. Porque déjame contarte que el cáncer es una enfermedad que guarda detrás muchísimo resentimiento. ¿Y eso qué es? Resentimiento es como que, oye, ¿todavía te da coraje aquella persona lo que te hizo? Pues mira, no, no, ya no. Ah, pero bien que me acuerdo, ¿eh? Bien que me acuerdo. Entonces, nada de que ya lo resolviste. No. Buenas noches. Mi hijo tiene cinco y siento que no me escucha y duelo molestarme. Y duelo molestarme, ha de ser suelo molestarme. Bueno, Betty, no me escucha. Es que tú te tienes que hacer primero consciente de cómo le hablas, Betty. Si tú le hablas de una manera que que no es eficaz, entonces, él no te... Mi hijo comenzó a los catorce meses sus berrinches. Es por lo mismo buscar su voluntad o algo más. Buenísima pregunta. Catorce meses son un año y dos meses. No toca. No es el berrinche fortalecedor del yo a esa edad. Nos está hablando de un trastorno de vinculación con la mamá. Lamento decirte. No es el berrinche que fortalece. Es el berrinche que debilita. Y para manejar enojo, ay, se me fue esa. Dice usted que la comunicación es clave y hacerlo entender razón, pero, pues, no entiende. Muy buena. Mi niña de cinco se frustra muchísimo cuando no quieren jugar con ella. Bueno, en estos casos, quiero invitarlos a que aprendan la comunicación por berrinches entre celos hermanos. ¿Cómo actuar? Bueno, todo eso es comunicación. ¿Y cuál es allí la estrategia? Se llama escucha inteligente y consiste en decirle al niño ese sentimiento que tú estás detectando que tiene. Estás muy enojado desde que llegó tu hermano. Sí. Sientes que ya no juego contigo. No, ya no juegas conmigo. Ya nada más juegas con él. Y eso te da mucho celos. Sí, yo ya quiero que te lo vuelvas a meter a la panza o que vengan por él rápido. O sea, definitivamente no toleras que exista tu hermano. No, no. Y entonces, ¿qué crees que estás haciendo? Le estás ayudando a sacar el coraje en forma verbal. Pareciera que le pican la herida, ¿verdad? Que le estás metiendo el cuchillo en la herida. Verbalmente de eso se trata, porque lo invitas a que hable de lo que le duele. Y no hay como la palabra para sacar de dentro hacia afuera aquello que adentro nos duele. Eso se aprende en el curso SIF, Comunicación Inteligente en la Familia. Si eso dicen, ¿por qué se me ocurrió tener una hermana? Ah, si por qué se me ocurrió tener una hermana. Claro que sí, eso dicen, pero por supuesto. Fíjate que, ay, fíjate que yo voy a notar que los, ya me están inspirando para hablar de los celos de manos. Y es que a veces me pregunté, ¿de qué iré yo hablar? También del niño tirano. Todo esto ya me están inspirando ustedes para hablar de estos temas. ¿Qué debemos contestarle? Nada. Tú no contestas nada. Tú solamente le estás hablando de su sentimiento. Eso que te digo que parece picarle, que le pican la herida. Te cuento que son como cinco horas de práctica de la escucha inteligente, ¿sí? Es con el objeto de que despotrique y saque de dentro en forma verbal todo lo que le duele. O plática o curso, necesito para el vínculo roto de mi hijo de 15 meses. Marisa, fíjate que, que no no hablamos de vínculo roto, es muy grave vínculo roto. Yo, yo le llamo vínculo lastimado, ¿sí? Un hijo de 15 meses puede hacer terapia de contención con su mamá por medio de un abrazo para sanar y para que los dos lloren todo lo que sufrieron en el nacimiento, en el embarazo, en la separación. Lo maravilloso es que eso se arregla así de rápido con una terapia de contención con el bebé y la mamá. ¿Cómo controlar berrinches en niños de cinco años? Mi hija tiene tres años, nueve meses y continúa haciendo berrinches. ¿Es normal? Sí, dale chance hasta las cuatro. Primero, este, como te digo, el tema del manejo es lo esencial para que se acaben porque fueron bien manejados. Acuérdense que lo básico es que el niño tiene que manifestar voluntad, que va en oposición y rebeldía con los padres. Entonces, esa es una etapa muy difícil, es una mini adolescencia. Pregúntate a ti cómo se siente tu niño interno lastimado ante los berrinches de tu hijo. Si el hijo te rebasa y te toca una rabia indecible, es que tu niño interno no está pudiendo manejar esa situación, ¿sí? Ahora, en este libro, esperen un segundito, está la receta total, por favor, siempre se me olvida tener los libros a la mano. El abrazo que lleva el amor, que si tú lo pides en el Instituto Preco, te lo pueden mandar por PDF o físicamente por mensajería. En este libro está la receta de cómo hacer el abrazo de contención, que no se llama terapia de contención, porque no hay terapeuta contigo, lo haces tú solo. Abrazo de contención solamente hasta los tres años, en la etapa en la que es normal el berrinche, ¿sí? Es un bebé. Luisito a lo mejor trae todavía pañal, ¿sí? Aquí viene cómo lo vas a hacer, porque si lo haces mal, puede ser muy grave. Mi hijo tiene 12 años, ¿por qué ahora sí hace berrinche si de niño nunca lo hizo? ¿Será porque llegó una hermanita? Estupenda pregunta. La adolescencia es una reedición de la infancia, 12 años y es adolescente. Alégrate, alégrate, porque es mejor que los haga ahorita en su casa con sus padres, a los 12, que recién casado, a los 24 con su mujer. Alégrate, porque si no los hizo en la infancia, se le fue ese tren, pero ese tren vuelve a pasar en la adolescencia. Claro que manejar los berrinches de uno de 12 no es tan fácil como de uno de dos. Ya estás con la pubertad y la adolescencia en pleno. Y ahí viene otra vez el tema de separación de los padres, ¿sí? Entonces, es muy importante que otra vez la comunicación te salva, porque a ver, ¿qué vas a actuar? ¿Cómo? Vas a pegar, vas a encerrar. Ya vimos que por allí no puedes, ¿no? El nombre del libro, por favor. Entonces, eso sirve para terapia de contención con un bebé, aunque no entienda, no. Fíjate muy bien. Se llama el abrazo que lleva al amor, ¿sí? Perdón, ustedes lo ven en espejo, ¿sí? El abrazo que lleva al amor. Bueno. Aquí vienen testimonios de terapia de contención de hasta 10 años. La terapia de contención para niños se aplica hasta los 10 u 11, ¿sí? Bueno. Entonces, para un bebé, ese es otro tema para hablarles a ustedes de eso. Para un bebé, la terapia de contención es para sanar la vinculación con mamá lastimada. Mi bebé tiene dos años y tres meses, ya se verminches todo el día, todo el tiempo. Intento abrazarlo y me golpea y se enoja. Bueno. Tú no puedes intentar abrazarlo. Tú tienes que tomar la decisión. Un niño de dos años, tres meses, no puede ser más fuerte que tú jamás, ¿sí? Tú no lo puedes soltar porque le das la sensación de que grita cuando se frustra. ¿Qué hago con él? ¿Será el mismo proceso cuando hace berrinche? Aquí está la receta, pero aquí estoy pensando en pedir consulta con un psicólogo pediatra. No, no, pues mira, los expertos en la terapia de contención están en el Instituto Precopo. Un psicólogo pediatra no conoce la terapia de contención, a menos que se haya formado con nosotros y yo te digo si te va a ayudar, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú no puedes soltar a un niño en plena furia porque se enojó triplemente porque lo soltaste, porque no te lo llevaste en la curva de sentimientos que sube, 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 coraje, 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 coraje y luego baja. Y allí es cuando tú lo sueltas, cuando ya está bien tranquilo. ¿Cómo hacer terapia de contención para un niño de cinco años? ¿Qué precio tiene el libro? Me interesa. Bueno, fíjate, para un niño de cinco años necesitas ser capacitado por un terapeuta de contención. Si estás en la Ciudad de México, ya ahorita les voy a dar el número del Instituto Precopo para que pidan una cita. La pediatra me dijo que mi bebé es hiperactivo, pero siento muchas veces que solo que yo no lo sé manejar. Es hora de que acudas a una, a un apoyo, a un apoyo, Magali, porque si no tu niño está en un círculo vicioso de rabia contigo. Quiere que lo contengas, pero ya por favor no lo intentes, porque cuando te leo veo que lo sueltas, porque dices me pega y me hace. No, es que ¿qué crees que siente el niño que le fascina? Mi mamá o mi papá son más fuertes que yo y su fuerza me da confianza y me da seguridad. Cuando me sueltan, yo soy más fuerte que ellos, porque por eso pateo y escupo y jalo pelo para que me suelten. Claro que es un abrazo en contra de su voluntad. Ningún niño, ah, sí, sí hay niños que, que sí me han contado a los papás algo divino, que sienten que se les empieza a invadir el chamuco y se van corriendo con los papás como diciendo, abre los brazos y ayúdame a sofocar el chamuco porque me está devorando. Si estoy fuera de México, se puede hacer cita con un terapeuta de contención. Fíjate, Betty, que claro que sí, este, y todos los días intentamos salir de él. Magali, esta frase ya no la entendí. Fíjate que sí hay una terapeuta de contención en San Diego que yo te puedo recomendar, con la cual puedes hacer tú y en Tijuana también, muchísimas, con la cual puedes hacer tú la terapia de contención, por supuesto, vas a hablar a Preco y vas a pedir que te recomienden terapeuta en San Diego o en Tijuana. Cuenta con eso. Certificadas por el Instituto Preco. Entonces, fíjate, aquí está, no olvides la receta, hasta tres años. Después de tres años, ya no la hagas sola, por favor. Todos los días intentamos salir del círculo vicioso en el que estamos. Magali, ya es hora, en República Dominicana tienen terapeutas muchísimas, certificadas por el Instituto Preco. Si tenemos terapeutas por varios países, les cuento. Magali, tienes que acudir a romper este círculo vicioso porque, ¿sabes qué es lo más triste cuando te leo? Que no están instalados en el amor y en la felicidad de tener un niño de esa edad. El libro, por favor, pídanlo en el Instituto Preco. Aquí escriban en este, en este mismo chat o en este minuto les doy el teléfono del Instituto Preco y tú lo puedes pedir. Bueno. Es una etapa muy difícil, pero hay que aprender a manejarla. Por favor, no se saquen de la manga la solución, le suplico, porque entonces tu niño no está creciendo en la polaridad del amor y ustedes tampoco con él. Y eso no se arregla solo. Y eso el pediatra no te va a decir cómo se arregla, porque el pediatra no está certificado como terapeuta de contención. Es una terapia que yo traje de Alemania y que ahora con el equipo de Preco hemos llevado a varios países y es una terapia extraordinaria y maravillosa, que no genera dependencia del terapeuta. No es tráigame a su niño que yo se lo voy a arreglar aquí. No. Es ven a que yo te explique y te enseñe cómo tú vas a arreglar a tu hijo con el abrazo de contención en casa. No dependes de mí. Más que para tu capacitación, digamos, o entrenamiento de cómo practicar la terapia de contención para que las cosas salgan muy bien. Tengo la sensación que mi bebé siempre está enojado, Magali. Eso es muy triste. Eso se tiene que acabar. Sí. A veces no disfrutamos el hecho de tener hijos pequeños por dejarnos llevar por el drama. Necesito la terapia de contención. Magali, claro que sí la necesitas. Por supuesto. Estoy buscando el teléfono del Instituto Preco. A ver. Ay. Qué vergüenza. Aquí está. Llamen, por favor, les va a contestar Susana. Y me pone triste porque quiero que sea feliz y Magali, pero primero tienes que ser feliz tú. ¿Iniciarán la especialidad en terapia de contención próximamente? Sí, en septiembre. Claro que sí. Para terapeutas, psicólogos, etcétera. ¿Sabes, Magali? Con tu terapeuta vas a explorar. ¿Sabes cuál es la primera pregunta que hacemos a las mamás y papás? Fue un bebé deseado. Y de ahí nos vamos a explorar todo el embarazo. Desde ahí ya puede haber habido dolor o coraje. Y luego vamos a ver el nacimiento, que es un momento trascendental en la vida de un ser humano. Ajá. Y luego vamos a ver la vinculación con la mamá. Y vamos a ver, vamos a, empezamos a descubrir heridas emocionales que han generado dolor desde el embarazo. ¿Ves? Es una labor detectivesca la que hacemos para identificar en dónde quedó bloqueado el amor por el dolor. El dolor bloquea el amor. Y lo único que te puede salvar con un niño de esta edad, Magali, es la terapia de contención, porque a esa edad no vas a llevar al niño al psicólogo. ¿Sí? Y ok. Celu de precopio. Ahí les va. 55, 61, 07, 59, 30. Te contestará Susana. Ella, tú le dices la edad de tu hijo y ella te va a asignar la terapeuta experta para la edad de tu hijo. ¿De acuerdo? Tijuana, San Diego, tenemos terapeutas para recomendar. República Dominicana, tenemos terapeutas para recomendar. Ajá. Ahí va nuevamente el celu de precopio. 55, 61, 07, 59, 30. Nos quedan cinco minutos. Pueden ser consultas online, por supuesto que sí, para prepararte para tu terapia de contención. Pero una vez tú preparada, tu niño no necesita ni aparecer. Es tú quien es tú quien vas a arreglar a tu niño. ¿Sí? Una vez tú ya entrenada y capacitada, sí tienes que asistir con tu niño. Por supuesto, para abrazarlo y llorar juntas. Si es un bebé, ¿no saben qué llanto tan doloroso? Él es el que surge de entre la mamá y el bebé por el dolor que se acumuló por los eventos que ahorita más o menos les esboce poquito. Entonces, no podemos guiarte en la terapia de contención online. Eso sí está un poco más difícil. Pero si podemos hacer la preparación online, claro que sí. Te recuerdo que todos estos Facebook Live desde mayo del año pasado están ya en YouTube. Para que no batalles por los caminos escondrigiados del Facebook del Instituto Preco. Métete al YouTube. Pones Instituto Preco México y te encuentras todos los temas que hemos visto desde mayo del año pasado 2020. También te tengo otra buena noticia. Empezamos el curso que se llama Transforma tus sentimientos dolorosos en amor. Y ya vamos a ir a la cuarta clase. Luego viene la quinta clase y se acaba el módulo uno. En módulo uno van a haber aprendido las personas al manejo y control de los pensamientos que provoca la mente que nunca para. Con el objeto de poder programar y planear el futuro que tú quieres tener. Eso es el primer módulo. Ya, aquí ya no entraste. Pero sí puedes entrar al segundo módulo. Te doy la buena noticia. Y en el segundo módulo nos vamos a meter a asomar a tu desarrollo emocional desde el embarazo con la mamá. El vínculo con la mamá. El tema del miedo al abandono. El tema de la etapa oral. La etapa de bebés. Primero se trata de que lo sanes tú. Y luego vamos a la etapa del berrinche a explorar cómo te fue a ti. Y ya acaba ese curso. Bueno, tú puedes todavía agregarte a partir del jueves 3 de junio, que es la clase número 6. Todavía es probable que nos veamos el lunes 31. Te lo puedo recordar. Pero si tú ya lo quieres vislumbrar como algo para tu crecimiento intelectual, no, emocional, perdón. ¿Y para qué queremos el crecimiento emocional? Porque queremos ser felices, ¿sí o no? Y con heridas emocionales aquí atoradas y dolores de la infancia temprana, no podemos ser felices. Y queremos serlo. Y lo vamos a lograr porque recuerda que la felicidad no te la encuentras allá afuera. Ni con las compras, ni con los viajes, ni con el crucero, ni con nada. La felicidad nunca está afuera. Siempre está adentro. Hay que ir por ella. Hay que ir por ella. Pero primero hay que sanar el dolor. Para que pueda brotar el amor en abundancia desde dentro de ti. Tengo un vecinito que hace unos berrinches terribles. Le voy y ahí se me corta. Le vas a ayudar mucho a esa mamá. Porque si son terribles los berrinches, es que la mamá y el papá no lo están manejando bien. Y es una etapa muy sensible porque el niño tiene dos años de vida. ¿Te imaginas? Es como un ser que los papás moldean para la vida. Y si lo moldean con agresión, gritos, violencia, no va a ser un ser humano feliz al rato. Desde la infancia va haciendo que los niños nacen felices, ¿verdad? Y esperemos que puedan continuar felices a lo largo de la infancia. Bueno, pues ya terminamos. Ya son las nueve de la noche y ya no les quiero robar su tiempo. Gracias por su presencia. Me despido y nos vemos en quince días. Que tengan una feliz noche. Y les agradezco su atención. Gracias. Gracias. Gracias.